Hola amigos, hoy vamos a hacer un quichelo rey. Aquí, como veis, tenemos masa quebrada, un rollo de masa quebrada, 400 gramos de nata, 4 huevos, 200 gramos de queso, 200 gramos de jamón york partido en trocitos. Estos son los ingredientes que nos van a hacer falta para hacer nuestro quichelo rey. Bueno, pues aquí tenemos los huevos batidos. Ahora vamos a añadir la nata o crema de leche, como se le llama por Sudamérica. Ahí lo mezclamos bien. Añadimos ya el queso. Y el jamón york. Ahí lo mezclamos. Y aquí, como veis, tenemos en el molde la masa quebrada, que la hemos extendido en el molde, y la hemos pinchado en el fondo. Ahora simplemente nos queda echar la mezcla en el molde y nos iremos con ella al horno. El horno, 220 grados, unos 30 minutos. Lo extendemos bien y nos vamos ya directamente al horno. Bueno, pues aquí lo tenemos. Después de media hora en el horno, ya veis que estupendo nos ha quedado. Ahora vamos a dejar que se enfríe un poco y directamente para cenar. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.